Música Aquí viene el pastor quien se está preparando para mañana Amén, hágale una invitación pastor Oh vaya, entonces invitamos a todos los hermanos que se den cita aquí mañana a las 4 de la tarde porque vamos a tener una fiestona grandísima Amén La iglesia está cumpliendo 15 años y nos vamos a gozar y deleitar en el nombre de Jesús, Amén Amén Y aquí seguimos mirando los preparativos para el día de mañana Las hermanas que están platicando sobre el aniversario de mañana Amén, aquí vamos a estar gozosos y primeramente vamos a estar lleno Amén, nuestra hermana Liz Amén Y seguimos mirando aquí los preparativos Amén Miramos aquí al maestro de la escuela dominical ¿Qué es lo que está haciendo hermano? La de la Estamos aquí acomodando Reverendo Cinco minutos Nuestro hermano Sergio ¿Qué es lo que está haciendo? Estamos tomando los manteles para mañana Amén ¿Qué es lo que va a haber mañana hermano? Mañana va a haber un el el aniversario de la iglesia si no ve Amén va a cumplir 15 años ¿Podría dar unas palabras en inglés para los jóvenes que van a venir al aniversario? Amén We hope that you will have a nice time here and that will stay and enjoy your life Amén amén por ejemplo Amén Por otro Dios y Dios Amén Asistى